Degradación y desesperación del madurismo. Columna de Miguel Enrique Otero. La degradación de los hombres en el poder es directamente proporcionada al tiempo de permanencia en el búsqueda. Lo sabe el tiempo. Dentro de más largo sea el periodo en el que se mantengan en la cúpula, peores y más retorcidas serán las expresiones concretas de la degradación. Basta con leer alguna biografía de Joseph Stalin, Mao Zedong y el rastro Otero Obiang Nema escritas por historiadores rigurosos para constatar las semejanzas que se producen por encima de los países y las épocas entre unos dictadores y otros. Resultan asombrosas como si la degradación del poderoso respondiese a unos patrones generables que se reproducen en cualquier lugar y en cualquier realidad. La degradación de la que hablo se expresa en un repertorio de conductas. A partir de las variaciones de esas conductas grandes doministas como Miguel Ángel Asturias en El Señor Presidente, Mario Vargas Llosa en su majestad en la fiesta de El Chivo o Gabriel García Márquez en El Otoño del Patriarca, han construido personajes pervertidos durante el ejercicio del poder que, además de extraordinarios ejercicios de ficción, nos dotan de herramientas para comprender a los Putin, a los Ortega Murillo o a los Maduro de este tiempo. Un primer fenómeno que quiero anotar aquí es el del miedo que inevitablemente penetran los dictadores. Mientras el mayor sea el número de años detentando el poder, en el dictador nos voló crecer un sentimiento de inegitividad. También se instala un estado de miedo constante a enemigos imaginarios o reales. La paranoia es una especie de padecimiento de la especie popular. Por eso en sus lúgubres pensamientos, en sus pesadillas se repiten las conspiraciones, las tracciones, las puñaladas por la espalda, las deslealtades y las infidelidades. Ese camino de paranoia es indisociable de otro fenómeno, el aislamiento. El dictador, aunque las conspiraciones no existen se aleja del público. Rehuye las concentraciones y los espacios abiertos. En todas partes percibe la presencia de enemigos, sicarios o agentes que lo espían. Por lo tanto, como productor de su cada día más severa o reclusión, ser ajena de lo real, del pálpito de lo cotidiano. Depende por entero de lo que sus cortesanos le cuentan, de censura o lo ofrecen como un siguiente capítulo de una inacabable secuencia hechicis, también a que opera la misma correspondencia. Jamás tiempo en el poder, más horas diarias y medio dedicadas a la salvado vida. Pero ese anillo que rodea el dictador, constituido por sujetos de su confianza y al mismo tiempo de su desconfianza, necesita desesperadamente justificar su existencia, o asegurarse de que no ser alejado, destituido, reemplazado o simplemente sacado del juego. Entonces se establece un morbio patológico seguido. Los miembros del anillo se concentran en tres prácticas de forma incesante. La primera consiste en luchar entre ellos para conquistar la posición de preferencia ante el dictador. La segunda, inventan amenazas y componentes para aislar todavía más al dictador en una espera de desconfianza. Y la tercera, lo llenan de elogios y alabanzas. A lo largo de los días, las semanas, los meses y los años, la familia, los amigos y los miembros del primer, y hasta el segundo anillo, le hablan de sus talentos y sus éxitos, de su recurrente sociedad. Le cuentan historias de su popularidad. Le reiteran su enorme valía. Y le repiten que no hay otro humano sobre la tierra capaz de afrontar los problemas del país como él. Ahora bien, lo tremendo de esta patética comedia es que el dictador se la cree. Se asume como un sujeto superior destinado a gobernar por tiempo indefinido. Y aunque ocurre, como con Maduro, que es el mayor responsable de la debate económica, social y moral del país, aunque es el líder indiscutible y vociferante de un gobierno corrupto e incompetente, jefe de la cadena de mando que persigue a los opositores, los secuestra, los tortura y los somete a las más extremas humillaciones, a pesar de que es absolutamente evidente que es el primer promotor de la intolerancia y la extinción. ¿Acaso no es responsable de la detención y persecución de centenares de emprendedores y ciudadanos a los que secuestran, apresan, multan o cierran sus negocios para prestar servicios a la campaña de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado? A pesar de que cualquier ciudadano a su entrevista puede constatar que el rechazo a Maduro es la más potente emoción negativa presente en todo el territorio de Venezuela. A pesar de todas esas indescriptibles evidencias ocurren que el poder que rodea a Maduro, sus acólitos y lugartenientes, ha comenzado a repetir que él, nada menos que Maduro mismo, es el único que puede salvar al país de las sanciones, el único que puede devolver la paz perdida, la paz que él ha de morir de forma sistemática, el único que puede poner en funcionamiento la economía, de la economía en cuya destrucción no sólo continuó la labor iniciada por Chávez, sino que la profundizó y llevó todavía más lejos. Llegados a este punto, hay que preguntarse, ¿el argumento que sostiene que Maduro es el único posible salvador de Venezuela es pura desesperación ante una derrota inminente o es una expresión neta del proceso de degradación del poder? En ambas cosas, desesperación y degradación, degradación y desesperación, el estado anímico, organizativo y político en la cúpula del poder, cuando faltan sólo 11 días para transformar el doctorado.